A mí me pasa, que seguro que te pasa a ti también, que ahora como que he perdido un poco, bueno, por ejemplo, cuando fuimos a No Way Home sí que tenía la magia porque estaba demasiado metida en la peli como para no tenerla, pero en otras pelis la veo y ya, en plan, como que, por ejemplo, el guión como que de repente ya lo veo venir y ya no estoy, ya no me sorprende tanto. O eso, de repente veo algo que es como lo típico, que falla un poco el récord o no sé qué y te quedas como raro, en plan, que pierde eso, pierde un poco la magia, la serie y la de esto porque al final lo típico es que tú antes te pensabas cuando eras pequeño que eso lo grababan todo una vez y que era verdad, no sé qué, y de repente cuando ya haces un rodaje y ves que hay cortes todo el rato, en plan, de para, corta, no sé qué, en plan, que literalmente a lo mejor está la persona hablando y la otra persona ni está ahí, se te va como todo, ¿no? Sí, o sea, sí que es verdad que yo siempre he sido un poco bruja con el tema de los guiones, o sea, siempre he sido muy de empezar a ver un capítulo de CSI con mi madre y a los tres minutos decirle a mi madre, va a pasar esto, esto, esto y que pasase. Eso lo sigo teniendo un poco, pero sí que me pasa mucho que me auto-spoileo sin querer con el atrezo, según dónde estén colocadas las cosas, en plan, a lo mejor en un plano se ven como unas tijeras random y luego hay una pelea, yo ya sé que le vas a clavar esas tijeras, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora me pasa que como me fijo en cosas que antes no me llamaban la atención, pues eso también supone que me spoileo, pero creo que es más positivo que negativo, o sea, quitando el que te hagas algunos spoilers, creo que ahora hay muchas cosas que valoro mucho más y que disfruto mucho más, precisamente por todo lo que he aprendido y por todo el curro que sé que hay detrás, que realmente, o sea, en un videoclip que tú lo ves y dura tres minutos, hay jornadas de trabajo mínimo de doce, dieciséis horas y Jope, ahora lo ves y lo valoras muchísimo más. Sí, sí, pero eso, de repente yo como que estoy viendo una peli, sale algo, en plan, o alguien dice algo, digo, esto lo he dicho por algo seguro y efectivamente luego, en la última de Stranger Things me pasó como que de repente alguien dijo algo y conecté todo y ya llegué al final de la serie. Sí, 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 pero eso, hay veces que a rato no lo tengo, en plan, pues eso, cuando fui más a ver Spiderman no lo tuve y a lo mejor en Doctor Strange creo que tampoco, solo en cositas como Marvel y Star Wars y cosas, o sea, como que conectas más con la infancia a lo mejor eres capaz de aislarte de eso un poco. Sí, porque es menos real también, o sea, al final es más así, a mí, por ejemplo, en los videoclips, o sea, generalmente cuando hago de directora artística siempre, pero sobre todo cuando hacemos videoclips me gusta mucho toda la parte previa, todo el previo que yo tengo que hacer del trabajo de buscar las referencias y me gusta mucho que el proyecto que yo haga tenga como una justificación detrás y me gusta mucho como meter referencias a pelis que me gustan o a otros videoclips que me han parecido importantes o tal y Patri, una amiga nuestra, desde que yo le expliqué todo esto, o a veces cuando yo voy a hacer los videoclips pues luego le explico por qué he puesto X o Z o le enseño los proyectos y desde entonces ella y sus amigas cuando ven los videoclips se fijan e intentan buscar las referencias de otros vídeos y me hace como mucha ilusión eso. Yo hago más, me veo mazo vídeo de Stranger Things y cosas así de referencias a no sé qué y de repente sacan 50.000 o en Marvel también pasa mucho que hacen como referencia a mazos superhéroes y es como, hostia tío, qué guay, eso mola mucho. Sí, 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 o sea, a mí me encanta eso, verme de repente en series, en pelis me doy menos cuenta porque es algo como en el momento y ya está, pero los videoclips, las series o incluso sesiones de fotos o así que es algo como que puedes ver más veces, me gusta mucho luego encontrar, a veces cuando la gente hace hilos en Twitter de poniendo referencias o de letras de canciones o cosas así, me gusta un montón ver esas cosas.